Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 30 de Agosto E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Salmo 50, capítulo 15 Hace tiempo leí un testimonio de Santa Teresa de Ávila que confesaba Sentí tal desaliento que dejé de orar. Decía Dejé de orar por mucho tiempo. Quería orar de nuevo pero me decía Oye, ¿dejaste de orar hace tanto? No eres digna de orar. Sentía Que no era digna de ello. Que no era digna Porque no había orado Y entonces No oraba Porque no era digna de hacerlo. Hay mucha gente Atrapada En esa clase de trampas. Pronto Vio la realidad Y descubrió Que eso era lo que desea Satanás. Decidí Que no era cuestión De si yo Era digna o no Sino que se trata De la bondad de Dios. Así Que me arrodillé Y volví a orar. Hoy hay personas Que no oran Porque no se sienten Dignas de orar. Si el diablo te dice Que no eres digno Sonríe y dile Ah, ¿sí? Bueno, diablo Eso hace que sea Justo el tipo de persona Que necesita La gracia de Dios. Ya que si fuera Digno la gracia de Dios No podría alcanzarme Pero me basta Con saber Que no lo soy. Entonces Arrodíllate Y vuelve a orar. Oh, Que amigo Nos es Cristo. Él llevó Nuestro dolor Y nos manda Que llevemos Toda A Dios En oración Vive el hombre Desprovisto De paz Gozo Y santo amor Eso es porque No llevamos Todo A Dios En oración Joseph Escribe Oremos Padre nuestro Que estás En el cielo Me invitaste A acudir A ti En la disciplina De la oración El enemigo Ha tratado De impedírmelo Pero por tu gracia Puedo entrar En tu presencia Por medio De Jesucristo Mi Señor Amén De Jesucristo